Mis salbón y gas las hice del tamaño aproximadamente de una pelota de golf y ya las tengo en el horno para que estén listas cuando terminemos el programa. Y voy a empezar a preparar esta deliciosa receta con Campbell's, que son unos rollitos de pechuga de pollo que usted los puede rellenar de lo que usted quiera. Nosotros lo rellenamos de jamón y queso y nos quedaron la verdad deliciosos, pero necesitamos hacer una salsa para acompañarlos. Yo aquí ya lo tengo listo y lo único que me resta es empezarlo a freír. Vamos a freírlo. Yo lo cerré con la ayuda de un palillo, lo cual por favor les digo que es muy importante que cuando lleguen a la mesa, por favor le digan a sus comensales que tienen un palillo, no se vayan a picar. Y bueno, voy a empezar a hacer esta receta. Necesitamos jitomates, cebolla, chiles de los que tenga en casa, puede ser chile chipotle, en este caso voy a poner chipotle, puede ser chile guajillo. Vamos a hacer una combinación de salsa de tres chiles, puede ser ancho, puede ser pasilla. Ya sabe cómo se tienen que hacer, los asamos, ya que se han asado, los hidratamos y estamos listos. Yo voy a usar estos deliciosos chiles chipotles también para que tengamos un sabor más. Y voy a usar, por supuesto, mi caldo de pollo Campbell, que mire, viene sin grasa y listo para servirse. Así de prácticos, ricos y saludables son los caldos sin grasa Campbell. Nuestros caldos sin grasa hacen la cocina más fácil y rápida. Encuentra nuestros deliciosos caldos en presentación de un litro y de 500 mililitros. Y en sus tres presentaciones, perdón, en sus tres diferentes sabores que son pollo, res y pollo con tomate. Y bueno, para aligerar tantito mi salsa, yo en lugar de usar agua, por supuesto, voy a usar caldo de pollo. Un toquecito nada más. No sabe lo bueno que son estos caldos, lo práctico que son. No tengo que poner a hervir mi pollo, nada más voy al súper, me compro mi caldo de pollo de res o pollo con tomate de cambios y está listo. Vamos a licuar. Que quede todo perfectamente bien licuado. Una deliciosa salsa, los tres chiles muy, muy fáciles de preparar. Está lista. Vamos a chicar. Mmm, deliciosa. Sartén. Y vamos a... ¡Ey! Esa es una deliciosa salsa. Muy fácil de hacer, muy rica, muy sana. Mmm, y picocita. Vamos a dejar... Voy a toser. Mmm, me encantó. Si usted ve que está un poquito manchada nuestra mesa, ¿qué cree? No se preocupe, no pasa. Así es. Rapidísimo limpiamos y estamos listos para seguir trabajando. Vamos a dejar que nuestra salsa se cocine por unos dos minutitos. Y, por supuesto, como aquí estamos en la televisión, la vamos a servir. Ya está casi lista nuestro filetito de pechuga. Si usted tiene nervio porque haya usted oído que la gripe aviar... Porque ya sabe cómo son los rumores que de repente empezamos a platicar de que la gripe aviar, que no hay que comer pollo. Tengo un experto el día de hoy aquí conmigo para platicar de este asunto que es tan importante. Perdón. Está lista nuestra salsa. No las voy a sazonar tantito. Tengo mis rollitos previamente ya partidos. Voy por una cuchara para ponérselo encima. Mis rollitos, por supuesto, ya están listos. Y lo único que me resta hacer es poner... Tantita de esta deliciosa salsa que acabamos de hacer a los tres chiles. Yo le puse guajillo. Yo le puse chipotle. Y yo le puse jitomate. Y yo le puse cebollita. Y le puse chile pasilla. Y me quedó buenísimo. ¿Y sabe qué? Sin conservadores. Búscalos en su práctico empaque y recuerda que son listos para servirse o usarse. Recuerda que para recetas más sencillas puedes entrar a la página de www.cambels.com.mx y no olvides unirte en las redes sociales en Facebook como Campbells de México y en Twitter, arroba Campbells de México. Chicos, ¡qué rico! ¡Cambels! Vamos a ir a un corte comercial y no se vaya porque el siguiente bloque estará con nosotros nuestro querido Emilio Fernández para hablarnos de las actividades físicas para los niños y evitar la obesidad en estas vacaciones y por lo mismo la diabetes. Vamos a un corte comercial y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!